¡Hola amigos de Youtube! Hoy les traigo un nuevo video y pues nada amigos, ¡empecemos! ¡Suscríbete al canal! Ya que pues esa se tiene que sacar con lo que sería pues nuestra muerte, ¿no? Y pues bueno, antes de empezar con lo que sería pues el video, gracias por apoyar el video anterior que fue el de las granjas de aldeanos Y pues bueno, también llegamos en menos de un día a lo que sería pues a los 100 likes y pues gracias por apoyar ese tipo de tutoriales Y pues por eso les traigo un nuevo tutorial, para los que quieren pues esta semilla o este mapa pues ahí también se los voy a dejar en la descripción del video Para que pues ahora sí lo puedan usar y esta semilla como pueden ver ahí está en la parte de arriba pues es ahora sí que este bioma Y después de como de media o una hora pues empieza una tormenta pero super tormenta con truenos a lo bestia Que es lo que nos va a ayudar a hacer pues este tutorial, ¿no? Para esto vamos a necesitar pues la ayuda de los creepers eléctricos que pues esos ya saben como se sacan con la ayuda de los truenos Por eso estoy en lo que sería pues este mapa, ya estuve haciendo varias pruebas y pues ahora sí que hice el respaldo de este mapa Para que pues hiciera las pruebas, ¿no? Hay bastantes creepers eléctricos al momento que entran al mapa al que les voy a dejar, todavía va a estar lloviendo cuando se los deje Y pues bueno vamos a comenzar rápidamente con el tutorial, como les comentaba nada más se puede con las, con ahora sí sacar las cabezas de esqueletos Y las de creepers ya que pues la de Wither pues se saca obviamente en el Nether, esas las tienes que sacar con una espada de fortuna o saqueo Y pues con eso vamos a poder sacar esas cabezas, ¿no? Y pues la de zombie pues esa se saca de igual forma que la vamos a hacer ahorita pero pues al momento pues todavía no se puede al parecer Como les comentaba ahí les voy a dejar pues el mapa para ver si ustedes pueden hacer que salgan las cabezas de zombie Ya que pues yo he tratado varias veces y pues no me ha salido nada y pues ahí me las postean en lo que sería pues Twitter Para que ahora sí que yo las cheque y las vea y pues vea que sí se puede, ¿no? Vamos rápidamente aquí yo ya tengo encerrados a los creepers eléctricos, como pueden ver son bastante pero bastante pro Se ve bastante bien su, su textura que le han agregado Pero pues ahora sí que son un poquito más potentes de lo que sería pues un creeper normal, ¿no? Vamos rápidamente a spawnear por acá, a la madre, a la madre, a la madre, uh, uh, me troleo, eh Vamos a spawnear por acá pues ahora sí que a los creepers para que vean que sí sirve pues este método Al parecer pues no le hicieron nada aquí porque pues todo lo hice con obsidiana Por eso lo hice con obsidiana para que pues no hubiera pedo al momento de spawnear a estos seres Ya que pues destruyen todo el mundo, vamos a spawnear unos cuantos Y lo que tenemos que hacer para sacar las cabezas es detonar al creeper eléctrico con pues el mechero, ¿no? Para que pues salgan todas las cabezas, vamos a esperar a que me deje de quemar Ahí está, ya me he dejado de quemar, vamos a ver pues si no me desmadran pues los creepers Ya que pues están aquí locos queriéndome matar Y a ver si no me afecta pues ahora sí que la explosión también porque ya estoy un poquito dañado O más bien dejen me recupero Y pues ahorita hago aquí un cortecito en lo que sea, me recupera pues toda la salud Y pues mientras que estén ahí bailando pues los creepers, ¿no? Ahí está, bueno el que tenemos que detonar como les comentaba es al creeper eléctrico Que es el que va a hacer que pues desmadre a los demás con su super explosión Y al momento de hacer eso pues va a desmadrar a todos y va a sacar pues las cabezas de creeper Ahí está, también me dañó la explosión Y como pueden ver pues ya tenemos todas pero todas las cabezas de creeper Ahora sí que spawneadas de los creepers Al momento que el creeper eléctrico mata a los mobs pues hace que brinden pues las cabezas Y pues ahí está, ¿no? Como pueden ver aquí tenemos todas las cabezas de los creepers Vamos a sacarlas rápidamente de este lado Ahí está Y tenemos 14 cabezas de creeper que pues no está nada mal para pues ahora sí que comenzar Para decorar nuestra casa Y pues quedan bastante bien, ¿eh? Todavía no se pueden poner pues en la cabeza Que pues es algo malo ya que pues quedan bastante bien como tipo máscara Pero pues ahí está, ¿no? Sí las podemos usar para decorar Y pues quedan bastante bien, ¿eh? Lo que he visto es que pues tiene como que este fallo Ya que pues nada más nos deben de drupear pues una cabeza por todos esos creepers No nos deben de drupear tanto En lo que sería Minecraft DPC Nada más nos drupean una Y pues aquí nos drupean pues lo que serían pues todas estas, ¿no? Que pues está bastante bien Vamos rápidamente a spawnear pues las del esqueleto Que pues es de igual forma pues hacer lo mismo, ¿no? Vamos rápidamente a lo que sería el otro lado donde está el creeper eléctrico Mientras voy a ver si puedo salir de aquí Pues bueno vamos a sacar ahora sí lo que serían pues las cabezas de esqueleto Como les comentaba pues se hace de igual forma Y pues bueno ahorita lo estoy haciendo en creativo Ya que pues los esqueletos salen y me queman al instante Al momento que los spawneo Y por eso los voy a sacar ahora sí que en creativo Para que no me quemen Y no se quemen ahora sí ellos con el sol Y en lo que subo pues ya se mueran todos Y pues bueno vamos a encender nuestro creeper super cargado Ahí está Y Moco se destruyó todos de una gran explosión Y como pueden ver pues ahí tenemos pues también las cabezas de esqueleto Como pueden ver están al 100 funcionando todas Y como les comentaba pues nada más nos faltaría la de zombie Que pues esa no se puede sacar por el momento, ¿no? Pero pues si ustedes pueden sacarla como les comentaba Pues ahí me lo ponen en twitter Ahí les voy a dejar mi twitter por acá para que lo chequen Y ahí me las manden las fotos Si es que pueden sacar pues ahora sí las cabezas de zombie, ¿no? Y por último vamos a hacer pues la prueba final Que va a ser tratar de sacar la cabeza de Steve Esa no la he probado yo Me voy a salir del mapa Vamos a salir y vamos a ponernos pues ahora sí que el skin de Steve Para ver si es así como es que funciona pues esto, ¿no? Y también me voy a pasar a supervivencia Ahí está, le damos atrás Vamos a meternos al mundo Y bueno vamos a ver si es que sale la cabeza de Steve Con, ahora sí que con esta forma, ¿no? Porque pues yo no lo he probado Y vamos a quitarnos toda la armadura Ahí está, ya estamos como Steve 100% Y también pues ya me he dormido aquí Para que pues al momento de morir respawnemos ahí Y vayamos rápidamente a ver si está pues nuestra cabeza, ¿no? Vamos a darle acá, acá y por acá Ahí está Y pues hagan ahora sí que desean suerte Para ver si es que funciona este método Si no pues ahora sí que tampoco se puede sacar la cabeza de Steve En esta nueva versión Si no pues nada más ahora sí que es la de creeper Y la de esqueleto Vamos rápidamente a meternos Y, ah no, lo tengo que activar Ya me acordé también Déjenme pongo rápidamente un mechero Bueno amigos ya me puse el mechero por acá Vámonos ahora sí a suicidarnos aquí Con el creeper eléctrico Para ver si podemos sacar pues ahora sí que Eh, la cabeza de Steve Y pues bueno vamos a activar nuestro super creeper eléctrico Ahí está, le vamos a dar en prender Nos metemos y No nos, si nos mató Si nos mató con la explosión Pero creo que Si morí de lo que sería pues la caída Pero pues no sé si Si haya aparecido Eh, la cabeza de Steve A ver, vamos a ver No creo eh Porque falleció de lo que sería pues la caída Y No, al parecer no Nada más quedaron nuestras cosas Voy a ver si puedo encontrar pues otro Otro creeper eléctrico De los que habían por acá Y pues bueno aquí va a haber un corte Si no pues ya vamos a acabar con lo que sería pues el video ¿No? Bueno no he encontrado otro creeper eléctrico Ya me acordé que maté a todos Aquí tenía un cagaderísimo de creepers Y pues bueno ya desaparecieron todos Eh, algunos los estuve explotando Para que pues no causara tanto lag Al momento de hacer el video Pero pues ahí está Como pueden ver todas las cabezas O más bien dicho Las cabezas de esqueleto De, de creeper Pues si funcionan Si pueden salir de esa forma Y pues bueno La que sería la de Wither Pues obviamente Que si se ha de poder sacar Eh, en el Nether Con lo que sería pues una espada De botín o de saqueo Eh, matando a los Wither No, pero pues esa si es un poquito más de difícil De sacar Ya que pues desde Minecraft de PC Si cuesta bastante para encontrarla Y pues bueno amigos Esto sería todo Espero y apoyen también Este video Como los demás Y pues bueno Ahí les voy a dejar Como les comentaba El mapa Si es que lo quieren O si no Pues pongan la semilla Que se encuentra en la parte superior De la pantalla ¿No? Y pues bueno No recuerdo Si al momento de meter esta semilla Pues van a spawnear aquí Pero pues si no Pues les recomiendo Que ya descarguen mi mapa Si ya están los creepers Ahí encerrados Con bastantes vallas Ahí ustedes se acomodan Y pues bueno amigos Esto sería todo Eh, ya saben No olviden comentar Suscribirse Dar un like Que eso ayuda bastante Y pues nada amigos Adiós